del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entre la gracia de Dios y la bendición de la misión. Que así mismo como nosotros que amamos esta agua a Florida, que así llegue la bendición del hombre, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, para que siempre tenga la paz, siempre que dé la gracia de Dios, para que llegue la paz, para que llegue la suerte, y que llegue el amor y la prosperidad, y que damos esta agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo prosperidad por todos los altares, por los enfermos. Pedimos también por los presos y por todas las personas que existen en nuestros favores. Apócame ya, ahí está la muñeca, ahí, bendiciones. Padre, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que no te traiga, no haces tu voluntad en la tierra como en el cielo, no haces tu pan de cada día, y perdona tu ofensa, no te perdonamos, solo que nos ofende. No nos deje caerte sin libres, no desmar, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y virtudes de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, vamos a los pecadores, ahora, en la hora de nuestras muertes, amén. Estamos aquí, en la puerta de boca acá, llega la medición a nuestro saltal. Hasta acá, en boca, estamos teniendo de la etal. Y en la puerta de boca acá, estamos teniendo de la etal. Y en la puerta de boca acá, estamos teniendo de la etal. Gracias, gracias. Gracias. Cárcea de bendición, mucha prosperidad, mucha paz, mucha amoría, que viene la paz, que viene el amor, que viene el amor, que viene el amor. Nunca falta el dinero, esto es para que llegue a la prosperidad. Vamos a pedir por todos los altares, a pedir por todos los caballos misterios, pidamos por todos los brujos, pidamos por los hermanos espirituales, vamos a pedir por aquellos altares que están abandonados, para que hagan lo mismo que estamos haciendo, en vez de estar criticando, murmurando y llevando vida, en vez de estar criticando a otros brujos, y quiero llevarle un mensaje a los estafadores, a los que están estafando, haciendo picheos en las redes sociales, que ustedes piensan que ustedes engañan los misterios, que están cogiendo el nombre de ellos, pero el trabajo lo están haciendo ustedes, los misterios no están ahí. Y esas personas tarde o temprano, tú lo vas a ver a ellos, a 15 pies abajo de la tierra, porque todo el que relaja con un espíritu, que coge su nombre para engañar, para estafar a la persona, espera que algún día su caja de muertos la tiene ganada, y su carpa también. Esto es algo que con esto no se juega, con esto no se relaja, esto es algo muy sagrado, y yo espero que todos esos picheros, algún día se conozcan, que están cometiendo un error bastante grande, y es un error que están cometiendo, donde en el mañana les va a pesar, mañana van a ser ellos atropellados, mañana van a cometer locuras, porque ahí están los pañuelos, que ven ahí, esto es para que huela del calma, llegue la paz, llegue la armonía, llegue la bendición, llegue la seguridad por los siglos de los siglos, amén, y así podamos tener la valentía, de que nuestro ejército se llene de glorias, para que hay armonía por los siglos de los siglos, amén. Cuando usted se sienta triste, un calete mal de tino, siempre aclama San Antonio, que sirva de padrino, siempre aclama San Antonio, que sirva de padrino, que sirva de padrino, a la veintiuna división, que nos sirva de padrino, a la siete potencial, que nos sirva de padrino, San Antonio, que nos sirva de padrino, gracias misericordia, que entre la gracia de Dios, y la vida y la ilusión, que reine la paz, que reine el amor, por los siglos de los siglos, amén. Yo espero que este video le haya llegado, a la persona, que andan en los picheos, estamos grabando un video, con tiempo limitado, de unos siete minutos a las, vamos a ir cinco, vamos a ir a los siete minutos, con un consejo a todos ustedes, de que ustedes vean que es un altar ilegal, como ustedes ven ahí, es un altar positivo, y me están viendo la cara a mí, ahorita van a ver a la plaza, que va a ser el mismo que yo estoy haciendo, la plaza de San Amorillo, esto es un punto que todo aquí, todo eso trabaja con legalización, trabaja con seriedad, y respeto. Hoy es martes, estábamos echando las bendiciones, estábamos poniendo a goleiro de la capital, olores de bendiciones, lo de, recuerden que, hacemos todo tipo de trabajo, no importa la distancia, no importa el país, no importa lo que tiene que ver, el fin del mundo que todo el sé, y recuerden que deben llamarnos, por cámara y video, no contestamos por mensaje a nadie, cámara y video a todo el mundo, y que se suscriban al canal de YouTube, el artiano panzo en YouTube, en Instagram, estamos como Red de Chiste en Instagram, recuerden que nosotros, no contestamos mensaje a nadie, es por cámara y video a todo el mundo, el que no dé su cara, no se va a comunicar con nosotros, en la legislación de la parte de abajo, que ven ahí, en la parte de Petró, en la parte de abajo, estamos bendiciendo, para que dene siempre la paz, y la paz que llegue, en el nombre del Padre, del Hijo de Petró, de Santo Amén, gracias, misericordias, ayúdenme a encontrar el pan, en la merienda, que nunca nos falten la comida, nunca nos falten los alimentos, te voy a pedir por Alessandra Amorillo, en este momento, pido a los misterios, que la protejan de Morse de la Cruz, que todos los malos pensamientos, que él tenga para ella, se vayan alejando, mira que ella es hija de ustedes, ella le ha servido mucho, y le ha puesto mucho servicio a ustedes, espero que ella siempre encontre el pan, y la comida, y la merienda, y que ella nunca le da falta la comida, bendice mi altar, bendice mi familia, cuídanos de los enemigos, cuídanos de las personas, que quieren algo contra nosotros, que no permitan que no haya nada daño, y que cualquier persona, que intente hacer daño, que se revolque la bendición, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, por los siglos de los siglos, Amén, bendiciones.